Bienvenidos a Punto de Historia Hoy te contamos acerca de la final de la Copa del Mundo de 1990 Esta tuvo los mismos protagonistas que la de 1986 Argentina frente a Alemania Federal Aunque esta vez ganaron los alemanes por 1 a 0 con un discutido, discutido penal en el que no era justo otorgar en ese partido Así es, Argentina llegó a los tumbos con un Maradona muy golpeado y con un Sergio Boicochea como una tabla de salvación por los penales atajados frente a los partidos contra Yugoslavia e Italia que lo posicionaron a este arquero como uno de los grandes arqueros argentinos Antes Argentina había sido ampliamente superada por Brasil en los octavos de final pero una genialidad de Diego Armando Maradona le permitió al pájaro Claudio Polcanigia marcar el 1 a 0 Este torneo fue el de primer desgual más bajo de la historia de Argentina 2,21 Es recordado también por la canción oficial Un State Italiana que quedó como una especie de himno de todos, todos los mundiales En esta copa del mundo, el alemán Franz Beckenbauer que había sido consagrado campeón como jugador en el año 1974 logró repetir en este torneo el campeonato pero esta vez como entrenador ¿Crees que debería haber sido nuestra tercera estrella? ¿Qué opinas al respecto? Dejanos ahí en tus comentarios Si te gustan los videos de tipo histórico no olvides de suscribirte al canal y darle like que eso nos ayudaría un montón Gracias